Vamos Gustavo, vamos Gustavo, vamos Gustavo, vamos Gustavo, eso es eso, vamos Gustavo. Vamos usted, vamos. Vamos, vamos Gustavito. Vente el otro brazo, vente el otro brazo. Vamos y brother, eso va. Jala, jala, jala. Vamos. Vamos Gustavito. 10 segundos ¡Volta! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Gustavo! ¡Vamos! ¡Volta! 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 ¡Vamos, Brian! ¡Eso! ¡10 minutos!